Hola, mi nombre es Esteban Madrid y bienvenidos a un nuevo video Estamos de fiesta Si, está chico para lao Hoy presentamos Un vlog Haciendo tareas en clase Es que no la he visto en la casa No la he visto en la casa No Y pues Federico yo creo que Llegó a la casa Le soltó el bolso Tomó un vaso de leche Y se hace lo que hace tareas Pero yo el Play 4 Y lo que me voy a hacer es jugar Play 4 Merafi voy Federico Merafita Suave Eso ya hay que ver El cuaderno de Santiago No sé por qué le prensa el cuaderno a Federico para desatrasarse las tareas que ni siquiera hizo la semana pasada No, yo solamente le estoy preguntando Es una pregunta de comunicación social Va a estudiar comunicación social Y me voy a volver comunicador social Me voy a volver periodista Slash YouTuber Slash Asistente Administrativo Slash Perico No sé si se la trae a ver 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 Historia Ah que lamita esta Geografía A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sí lo tengo bien hecho ¿Qué está estudiando, madre? Física Tan nerdo el niño Vamos a bailar el cubido papa Estamos de fiesta Como va el baile bien, bien o no Mientras que no tengas llamada Queremos ser los mejores el recado de la WWE Vaya, veanlo, veanlo Porque es mi cuñado favorito Ay, me pasó la cabeza Ay, au Uy, ¿sabes por qué la mirada fea es? No sé, porque estaba con mi hermana y me da como cosita Porque no lo conocí Yo no lo conocía Porque no le metemos un poco en mi casa Oye, ¿no le vas pa' yo? Oye, entonces ¿cómo lo vamos a apoderar? Si, ese chino está chico pa' lado Por ahí, eh, 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 me ríe La verdad es que nunca es el único que me ríe Que le pasó? El cola No, un palo cardíaco Si, eso Vamos a ver, la declara americana Vamos a ver Granizado Granizado Ah, yo tengo plata ¿Qué? Qué probabilidad Eso Sería más bacano Yo estoy bloqueando What the fuck Se va a colocar a peor Oye, se va a colocar a peor 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 Ah, sí Ay, me da un regalito Qué leches Pero mamá, ¿por qué no me regalas? ¿Pero es para granizado o no? Sí, compramos a granizado Hagan a ellos Hagan a ellos Hagan a ellos ¿Ves que chévere y se vas? Yo, pues yo fui en el cucho allí Tres, cuatro cuchos Ve, me van a regalar Pues siempre si tú estás para... Para un minuto Es para conseguir plata para poder comer Estamos pobres Porque me gasté la plata Cuando el cucho ahí diciéndome que no Que no tenía Y yo, ah, bueno, gracias Cuando me doy Y cuando me van a gritar No, pues... El pipí Y yo, ay, qué gonorre Ay, yo caga la risa Cuando me los encuentran A ellos, caga la risa con ellos Y lo tocaron Y me tocan ¡Casco, chico! Y Juanes fue por la plata Le regalaron 300 pesos No, 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 no va hablando Va a echar hablando con el cucho Sí ¡Casco, chico! Sí Desde el cero adelante Por Colombia luchar con amor Porque el ánimo no deja adelante Transformemos al mundo mejor Seguirá Bueno, es una clase muy bacana hoy What the fuck Ahora sí Es una clase muy bacana con la atención ¡Chao, profe! ¡Lanto a ti, Josu Muj! Vamos a tener la primera clase de física Uy, qué alegría tan enorme La madre tiene la primera clase Al abuelo ganó el abuelo Pues claro que también Hasta le dicen tan poquito a abuelo que se colocó Que es cabrón el bus Está sintixto La madre me va a colocar A hacer el nuevo proyecto Porque hay nuevo profesor El salto del salón El t-shirt Amarillo No por las groserías pero Verde! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 redes sociales que una parte de la línea para que van y me sigan compartan este vídeo con todos los amigos con todos estos para que vean este este bellísimo vídeo chamos y señoras y señores tamales lechona no de todos los sobres en dos pretos acote por mí